¿Estás por cumplir 15 años y te gustaría tener la pieza de tus sueños? Solo cuéntanos tu historia y participa. MVM Televisión hace tu sueño realidad. Acuda acompañada de un adulto a nuestras instalaciones ubicadas en Belisario Domínguez número 1200, Colonia Reforma. Los días viernes y sábados a partir de las 10 horas. Ven y sé parte de esta gran aventura. ¡Me la juego por mis 15!